Bueno, estamos, gracias que nos acompaña con el director general de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, que está aquí con usted y con nosotros. Le agradecemos que nos reciba en estos históricos, en este histórico edificio, emblemático, imagen incluso de la Ciudad de México. Ernesto, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, afortunadamente. Gracias por recibirnos. Al contrario, un gusto que estén aquí. ¿Entraste el mismísimo primero de diciembre? Así es, el primero de diciembre del 2018. Asumimos la dirección general, tanto de Lotería Nacional como Pronósticos para la Asistencia Pública. El nombre es Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos Deportivos. Pronósticos para la Asistencia Pública también es el nombre. A ver, déjame, ¿cuándo te entraste? ¿Qué ibas a ser director? No, yo me enteré en el mes de octubre. Hablé con el presidente y me comentó que le ayudara en estas dos instituciones para sacarlas adelante. ¿Desde hace cuánto conoces a Andrés Manuel? Tendré 25, 23 años. ¿Y de dónde lo conociste, Ernesto? En el partido. Yo lo conocí a él en el PRD. Él era dirigente en Tabasco, yo era dirigente en Guanajuato. Y posteriormente nos conocimos, Porfirio Muñoz Ledo fue el que nos presentó en el año 94. ¿De Guanajuato, Guanajuatense? De Guanajuato, los derechos de sangre, acuérdate de Porfirio. Y fue en el 94 cuando me lo presentó Porfirio Muñoz Ledo. Oye, es inevitable preguntarte a alguien que ha estado cerca de Andrés Manuel, que lo conoce bien. ¿Cómo has visto estos dos tórridos meses y rápidos meses que ya pasaron? Pues muy a su estilo. Andrés siempre es echado para adelante. Él durante toda la campaña anunció lo que iba a hacer y es lo que está haciendo. O sea, nadie puede decir que está siendo sorprendido o algo, ¿no? Él siempre dijo que iba a hacer lo que está haciendo. Y era el combate a la corrupción su emblema principal. Sí. Diríamos que... A ver, ¿y cómo entraste al PRD? Bueno, porque nos invitó Porfirio. Oye, en tiempos en que todos eran del PRI. Sí, por eso. Pero Porfirio fue en el año del 91 a invitarnos a participar en el PRD porque estaba recién constituido. Y lo acompañamos en su gira política por el estado de Guanajuato cuando pretendió ser gobernador y fue candidato al gobierno de Guanajuato, Porfirio Muñoz Ledo. Ahí me involucré ya con él y ya le seguí para adelante a través del PRD. Primero fui dirigente estatal en el 94 del PRD en Guanajuato. Después me vine acá en el 96 y fui vicepresidente del Consejo Nacional ahí con Andrés Manuel como presidente del partido a nivel nacional. Y ya de ahí ya me fui a la Secretaría de Coordinación Legislativa, al Comité Ejecutivo Nacional con Andrés Manuel. Y ya me sumé a la pre-campaña del 2000 para aquí, para la jefatura de gobierno. Y ya estuvimos con él. Estuvimos en la subtesorería de fiscalización. Estuvimos de asesor de Andrés aquí para lo de la Plaza Juárez. Me tocó negociar todos los acuerdos con los propietarios. Y se hizo. En menos de un año solucionamos todo eso para que se construyera la Plaza Juárez. Y después de ahí me fui al registro civil de director general. Y innovamos el registro civil de la Ciudad de México. Anteriormente para casarse tenías que hacer análisis clínicos prenuptiales, certificado médico, tomaban radiografías del pecho para ver que no tuvieras enfermo de tifoidea y todo eso. Y todo eso lo quitamos. Y lo quitamos todo eso. El último año que se celebró, en 2003, fue cuando se hicieron los últimos análisis. Eran 42 mil matrimonios aquí en la Ciudad de México al año. Entonces eran 84 mil análisis y no hubo ninguna protesta, no hubo nada. Innovamos. Cambiamos y para casarse aquí en la Ciudad de México, nada más se requieren dos personas mayores de edad con sus actas de nacimiento, su constancia de domicilio. Y su credencial de elector. Y que haya alguna certificación de que no han sido casados o que están en proceso de divorcio. Es bajo protesta de sí, verdad. Acuérdense que todos los actos del Estado son bajo protesta de sí, verdad. Oye, Ernesto, un cargo como este que en el fondo tiene características tan atractivas, ¿no? Es darle dinero a la gente a través de lo que la gente hace. Parto de algo concreto. Tu nivel, el nivel de confianza que debe de tener Andrés Manuel contigo debe ser muy alto y al revés, por las grandes cantidades de dinero que cada tres, cuatro veces a la semana se juega, ¿no? Así es. Fíjate que más que nada aquí, como lo dice el nombre de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, desde el 2008 ha dejado de proporcionarse esa asistencia pública. ¿Por qué? Porque anteriormente todos los recursos los destinaban a la asistencia pública vía hospitales, cuestiones de escuelas, ambulancias y todo eso. Pero del 2008 para la fecha ya no se ha dado eso. ¿Por qué? Porque manejaron uno de los presidentes, que no hay que decir sus nombres, acaparó todo el recurso para que se enviara bien teros a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda es la que destina esos recursos. Nosotros la encomienda principal es que regresemos la asistencia pública tanto de la lotería como de pronósticos, que los recursos que se generen vayan a la asistencia pública y que el presidente tenga un recurso para enviar a los estados de emergencia o a las necesidades primordiales que puedan suceder en todo el país que envíen esos recursos. Ese es el objetivo nuestro, vender más billetes de lotería para tener recursos para la asistencia pública. ¿Es un organismo que depende de quién? ¿Tú de quién dependes? De Hacienda, el secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa, con el cual tenemos muy buena relación y excelente entendimiento. A ver, esta parte que mencionas, Ernesto, que tiene que ver con la asistencia pública, digamos, yo recuerdo hace muchos, muchos años, que esa era una definición y uno sabía o intuía que había dos, de los dineros que entraban había dos salidas de esos dineros. Uno, al que ganó. Premios. Y otro, que se colocaba en áreas que eran importantes para el Estado, ¿no? Sí. Que tenían que ver con el Estado benefactor, en el mejor sentido de la palabra. A ver, ¿esa parte cómo está ahora y cómo le van a dar el giro? Le vamos a dar el giro a través de las consultas y de los acuerdos necesarios, tanto con el presidente de la República, como con el secretario de Hacienda, con el doctor Urzúa y con Andrés Manuel, para poderle dar nuevamente esos recursos a la asistencia pública. Aplicarlos en las necesidades, por ejemplo, ahorita tenemos lo de los sismos del 17, tenemos lo del problema del año pasado. De Nayarit. De Nayarit. Y sería magnífico que el presidente contara con recursos para que se los enviara a estas gentes que están necesitadas de apoyo. Oye, a ver, esta otra parte que tiene que ver con algo que es muy, muy importante. Realmente, hay como muchos elementos, Ernesto, hoy, que juegas, ¿no? Que si caliente, que si no sé qué, en fin, hay apuestas por doquier. Simplemente el domingo el del Super Bowl te estaban invitando a apostar en pleno partido. Sí. ¿Cómo enfrentar eso como un organismo público y entendiendo que debes de tener un sentido social detrás y en él, más que la ganancia, la ganancia, la ganancia per se, no? Sí. Nosotros lo que pretendemos precisamente es innovar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarle a la Lotería Nacional y tanto pronósticos a los jóvenes. Nosotros tenemos que trabajar las redes sociales, los APP para la venta electrónica de billetes y venta electrónica de los pronósticos. Entonces, eso lo estamos haciendo, lo estamos trabajando para acercarle eso a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? La Lotería Nacional, el comprador tradicional es una persona mayor de 40 años. De 30, de 40 hacia abajo, hacia los 18 años, no hay interés de parte de los jóvenes. Entonces, tenemos que innovar, tenemos que buscar campañas de publicidad. Pero la mejor campaña de publicidad que podemos tener en estas dos instituciones, Lotería y Pronósticos, es la asistencia pública. Si la gente empieza a ver, como tú lo viviste y como muchos de nuestros televidentes lo vivieron, de que veían camionetas que pasaban de ambulancias de la Lotería Nacional. Veían un hospital, veían un mercado, veían un jardín donde aparecía el logotipo de Lotería Nacional. Que esto lo había hecho Lotería Nacional. Por ejemplo, la Lotería Nacional fue fundada en 1770. El próximo año vamos a cumplir 250 años. Y una de las cosas muy ejemplares es de que en la época de Benito Juárez, la Lotería Nacional apoyó la construcción del tren Toluca-Ciudad de México. O sea, esas cosas eran muy grandes y había asistencia pública. También, por ejemplo, el Alcázar del Castillo de Chapultepec lo realizó en la Lotería Nacional. La Lotería Nacional tenía un hospital que se llamaba San Andrés y que después fue el que se construyó en el siglo XXI. Ahí fue. Entonces, todas esas cosas que ha hecho la Lotería ha traído muy buenos resultados. Y entonces nosotros queremos regresar a eso. Queremos regresar a la asistencia pública. Oye, a ver, ¿y cómo hacerle con estos menores de 40 años? Esa es... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para diseñar campañas dirigidas y a los medios que ellos ven. Los medios que ellos ven son el teléfono, el celular, ven sus cuentas y sus redes sociales. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Pero lo principal... Mira, por ejemplo, a mí yo me ha tocado entregar unos premios. Y te lo voy a decir por qué. ¿Por qué te saco este tema? Las... He entregado cuatro premios en pronósticos deportivos. Perdón, pronósticos para la asistencia pública. Y esos premios los he entregado a gente del pueblo. O sea, gente humilde, gente trabajadora que se ganó ese. ¿Cuánto dinero? A uno le entregué 28 millones a una pareja. Wow. Esa señora nos contó de que su esposo se había enfermado, tuvo seis meses en el hospital, en coma, se recuperó, tuvo que vender su casa para gastarlo ahí. Y a los pocos meses se sacan los 28 millones. ¿Qué cosa? Hay otro. Oye, pero qué emocionante también. No podemos decir nombres ni nada. Sí, claro, lo sé. Pero sí te digo la sensación que te da. El otro. El otro. En diciembre del año pasado, del 2017, le robaron su taxi. Era un señor taxista. Le robaron su cena de Navidad y su celular. Y al año se saca 22 millones. Y son gente trabajadores. Son trabajadoras. Oye, y fue vía la compra de un billete. De un, no, de pronósticos deportivos. De pronósticos deportivos. Uno lo jugó, la primera, la señora y su esposo jugaron con el melate. Sí. ¿Y qué utilizaron para sus números? Son ellos, son la pareja y dos hijos y una nieta. Las fechas de nacimiento de ellos cinco y la suma de los cinco. Y se sacó 28 millones. ¿Y el taxista? El taxista también. Él fue en la de ProGol. Sí. En el juego de Toluca contra Lobos Guap y el de River Plate contra Boca Juniors. Él le fue a Boca Juniors, fue volado ese día y ganó. Y se llevó 22. 22 millones. Oye, a ver, ¿qué tendríamos que hacer con estos billetes que se convertían en una parte incluso histórica? Sí. De alguna u otra manera esos billetes son los que cuentan la historia de México. Así es. De alguna manera, ¿no? Sí. ¿Esos van a seguir? Sí, van a seguir. Y más que nada estamos haciendo el reconocimiento a las instituciones. Por ejemplo, próximamente vamos a hacer el billete, el sorteo de Canal 11. Sí. Lo vamos a hacer. Y nos da mucho gusto. La instrucción que nos dio el presidente de la República fue que reconociéramos el trabajo de las personas físicas y morales. El esfuerzo con el cual han hecho un nombre y han puesto en alto a México y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Canal 11, pues obviamente tiene una trayectoria impecable, una trayectoria de muchos años, de la fundación del instituto por el ingeniero Alejo Peralta, Eugenio Méndez do Curro, Ruiz Macíe también estuvo ahí. O sea, gente valiosa. Entonces nosotros tenemos que hacerle reconocimiento a todo este tipo de instituciones. Y esa es la intención del presidente de promover las artes, promover el deporte, promover la cultura y hacerle reconocimiento a la gente de México. Oye, a ver, ¿qué fue para ti, Ernesto? Viniendo de lo que vienes de tu lucha izquierdosa o izquierdista, de repente estar frente a una pareja y entregarle 28 millones de pesos. Te impacta, te impacta y más la historia, porque ahí nos platicó. Yo no sé ni sus nombres, no sé ni de dónde son. A la hora de que yo les entregaba los cheques, yo los volteaba y se los daba volteado. Y nos invitó a comer, ¿no, señor? Pues muchas gracias. No podemos, pero sí, te da... estás haciendo actos justos, un reconocimiento. Y las personas eran jugadores permanentes del Melate y de ProGol. Entonces eso te da mucho gusto. La última que entregué fue a un trabajador de también veintitantos millones de grúas, de grúas y su hijo. Y el otro que entregué fue a un obrero. O sea, gente trabajadora. Ahora, ¿cuántos... a ver, qué es lo que pasa cada semana? ¿Cuál es la dinámica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de pronósticos para la Asistencia Pública? ¿Cuál es la dinámica? Ustedes tienen sorteos como antaño era, que yo recuerdo que eran martes, jueves y domingos. Y el domingo era el bueno. Varias veces le entré a pronósticos deportivos. Estuve varias veces cerca. Pero nunca. Me quedé en once, nunca llegué a doce. A doce resultados te acuerdas hace muchos años. Pero digamos, a ver, ¿cuál es esa dinámica que tú llevas? Porque tú estás expuesto a la gente de lunes a domingo. De lunes es de domingo a domingo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en la Lotería Nacional tenemos sorteos martes, miércoles, viernes y domingo. Sí. Cuatro sorteos. Y viene la gente a ver los sorteos. Y viene la gente a ver los sorteos. Aquí está la sala. Sí, sí, sí. Son para 500 personas y viene la gente a escuchar a los niños gritones. Sí, que es otra historia. Ahorita hablamos de eso. Es otra historia. Y allá en pronósticos deportivos tenemos cinco sorteos diarios. ¿Que estamos hablando de insurgentes? Sí, de insurgentes. Sí. De lunes, de domingo a domingo. Todos los días hay sorteos en pronósticos deportivos. ¿Cómo le haces para llegar a todo el país? Bueno, nosotros tenemos 8,500 puntos de venta en pronósticos deportivos en todo el país. Está distribuido en todo el país. Tenemos 83, 84 agencias de ventas en los estados. Y tenemos 7,000 billeteros por todo el país. Sí. Y aquí en la Ciudad de México tenemos 53 puntos de venta. Oye, ¿y esos billeteros que llevan toda la vida ahí? Sí. Aquí hay por generaciones. Así como hay niños gritones por generaciones, hay billeteros por tres, cuatro generaciones. O sea, es un trabajo que se quedó en la clase popular, en las familias populares. O sea, en el pueblo. ¿Ellos se llevan algún dinero en la venta de... Sí. Sí, por ejemplo, los billeteros se ganan el 10% de lo que venden. De los billetes que vendan, el 10%. El 2% es para las agencias foráneas. Oye, y bueno, habrá quien le dio el premio y lo irá a buscar, ¿no? Sí. Para darle una comisión más del 10%, ¿no? Sí, aunque fíjate que también ahí la Lotería Nacional premia a los que venden los billetes. Ah, mira a ver. Y premia a los que venden este... ¿Con tanto? ¿Con cuánto? Con un porcentaje. Sí, pero de cualquier manera, ¿no? Sí, 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 pero es bueno. Es bueno. Oye, un porcentaje de 28 millones. Es bueno. Está más que bueno, ¿no? Sí, es bueno. O sea, agencia o sea persona. Oye, a ver, esta otra historia que se hizo, ¿cuántas películas no habré visto yo y tú? ¿No? De la Lotería Nacional, de los niños gritones. Sí, dando la esfera. Y tal, tal, tal. Luego te acuerdas en los 60, que eran los sorteos de los periódicos, ¿no? Sí, de los periódicos. Que se hacían aquí en Universal, Excelsior, ¿no? Sí. Es historia, es una historia. Bueno, este edificio donde estamos ahorita es histórico. Aquí fueron las primeras transmisiones de televisión en México. Mira. Allá en la piso 13, piso 13, allá en la parte superior de este edificio, el señor Camarena, si mal no me acuerdo. Guillermo González Camarena. Guillermo González Camarena fue el que inauguró con un informe del presidente Miguel Alemán. Sí. Y duró 3, 4 años aquí transmitiendo el canal 4. Además de que luego este hombre hizo, ¿te acuerdas? La televisión a color. La televisión a color. Sí. Sí, o sea, pero él aquí estuvo. Aquí ha de andar su alma en pena aquí. Oye, esas son de las almas buenas que han pasado por aquí. De las almas buenas que han pasado. Por lo que tú me comentaste, sí. Sí, sí, es muy buena. Oye, a ver, pero ¿y la historia de los...? A ver, ¿cómo los aceptan a los niños gritones? Bueno, los niños gritones deben de tener cada 3... En los primeros 3 meses del año sale una convocatoria y deben de tener un 8.5. ¿De promedio? De promedio. Menores de... Son de 11 años. O sea, 11 y duran 3, 4 años aquí. Se van a los 14, 15 años se van. Pero entran de 8 años en adelante. Y es el promedio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros les damos una beca, una beca para que sigan estudiando y deben de mantener el promedio, el promedio de 8.5. Es la base. ¿Y les pagan? No es una beca. ¿Se mantiene la beca? Sí, sí, es una beca. Los papás y las mamás con todo vienen aquí. Y te vuelvo a repetir, hay 3 niños que han sido de sus papás y sus abuelos han sido niños gritores. Oye, es que tienen 16 años y ya no les da la voz. No, ya les cambia la voz. Y es muy bonito, ¿eh? Es una bonita tradición. Ojalá y posteriormente ustedes puedan ver su sala donde ellos ensayan. No creas que es improvisado, ¿no? Ahí tienen para ensayar y para aprender el oficio. Oye, cuando llegaste a la lotería, que la conocías de alguna manera, ¿no? Sí, la conocía. ¿La imaginabas así o no? No, no me la imaginaba. Está, digo, nosotros estamos acostumbrados a la austeridad. Y pues de repente aquí llegas y ah, caray, pues esto está muy suntuoso. Sí, esta oficina es lujosa. Es lujosa. Lujosa. Y como que no, como que todavía no nos cae. ¿Ya la quieres poner a la cuarta parte? Sí, sí. Hace días una compañera me decía que parecía un departamento aquí. Y sí, sí, parece un departamento. Está muy bonito todo, pero... Pero tiene que ver con su tiempo, ¿no? Cuando se hizo. Sí, o sea, la gente de antes vivía muy bien. Sí. Estaban muy bien acostumbrados y todo. Nosotros no, nosotros siempre hemos ido de lucha y de andar abajo. Sí, claro. ¿Eh? Entonces cuando llegaste y viste... Pues aquí vives. Ya me ha tocado, en varios lugares he estado de funcionario público y también con oficinas parecidas a esta, pero esta... Bueno, en la Ciudad de México hay dos o tres oficinas muchísimas. Sí, la del registro público, donde estuve. Sí, también, ¿no? Particularmente la del director, ¿eh? Sí, por eso. Ahí estuve yo. Sí, sí, sí. Ahí estuve yo el director. Oye, a ver, esta historia con los niños es además fascinante. Digamos, a ver, yo te pregunto, ¿puede... los trabajadores de la lotería y de pronósticos pueden comprar billetes o no? Sí. Sí, sí pueden comprar. ¿Sí? Sí. Y si ganan, ganan. Sí, sí. Mire, aquí, por ejemplo, a veces hay mala intención. Ahora, nosotros, por ejemplo, te lo digo honestamente, las ventas decayeron enormemente. Como que yo, desde mi muy particular punto de vista, veo como que lo hicieron que se cayera las ventas para que entraran los competidores privados. Digo, esa es mi percepción personal, no es la oficial. Pero yo así lo veo. Oye, ya había escuchado eso. Ya lo veo. Ya había escuchado eso. Y yo cuando digo, bueno, pues a ver, ¿cómo? Oye, ¿por qué? Sí. Pues no vendemos. Oye, ¿por qué? Pues no, nada más en un año, me acuerdo, hace tres, cuatro años se aplicaron setecientos y tantos millones de pesos en publicidad aquí. Cuando tú decías, oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, claro, ¿dónde están? Sí, porque además hay algo, digamos, el propio estilo de gobierno podría alentar una, si me quieres, que se reinvente la lotería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y el tipo, por ejemplo, nosotros seguimos el ejemplo de Andrés, nosotros tenemos que innovar, tenemos que cambiar, nosotros no somos iguales a los que se fueron, nosotros somos diferentes. Y tenemos que hacerlo a través del ingenio, del estudio, del trabajo y de la vocación que tenemos para servir. Y lo vamos a hacer. ¿Qué estás imaginando, Ernesto, de aquí a un año para la lotería y para pronósticos? De aquí a un año tenemos que tener unas ventas superiores, aumentarlas con relación al año pasado, de un 10% para empezar el proceso, el proceso de crecimiento. Eso, nosotros tenemos que tener aquí austeridad, eficiencia, honestidad y mucha venta. Esas son las directrices que tenemos. ¿Qué has vivido estos dos meses? Pues más que nada de estar conociendo, de estar aplicándonos, de estar conociendo y de que nosotros tenemos la encomienda del presidente de apoyar a los billeteros y sacar adelante a la lotería y a pronósticos. ¿Por ahí va? El pronóstico está bien, económicamente, aquí es donde estamos fallos. Aquí sí tenemos pérdida, tenemos números rojos, negros allá en la otra institución, pero aquí tenemos que sacarla. Porque esta es la institución muy noble, muy querida por la población de este país y con una tradición y con una historia fenomenal. Por ejemplo, este edificio fue el primer edificio rascacielos de la Ciudad de México. Este fue el primer edificio que utilizaron los de los pilotes elásticos. Y mira qué ha pasado, temblores fuertes. Y han pasado. En el pasado tuvo ahí un tiempo... Un daño. Un daño. Tuvimos un daño en el 17. Sí. En septiembre del 17 tuvimos un daño, pero se está revisando, estamos en ese proceso de ver qué es lo que tenemos que hacer. Y luego le colocaron enfrente la Latino como, ¿no?, para que se viera... Sí, esa fue de la época, ¿no? Sí, de la época, sí. De la época cardenista, que fue cuando se inició los trabajos de aquí y la época de allá fue la de Alemán. La de Miguel Alemán. Si no mal no me acuerdo. Sí, claro, sí. Así fue. Oye, pues muchas gracias. No, al contrario, Javier. La verdad, es un gusto. Te agradecemos mucho que nos recibas, porque además, pues ahora sí que... ¿Caíste donde esperabas o no? No. ¿No? Yo pensaba ir a un lugar más de confrontación política, y aquí me mandaron a... Oye, pero no va a ser que al rato venga la confrontación política y ahí te echen un grito. No, primeramente que no, porque el presidente tiene muy buen equipo, y también nuestro secretario de Hacienda tiene muy buen equipo, y yo creo que me voy a quedar un ratito aquí, y después a donde... Claro, sobre todo que se echa a andar esta parte de la lotería. Así es, eso es lo que yo quiero. De la lotería, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Dejar las bases ya en proceso de mejora. Y para esto, obviamente, es necesario que la gente, pues, compre un cachito de... De lotería. De lotería a la semana. ¿Cuánto... ¿Cuántas personas trabajan en lotería y pronósticos en total? Somos mil... Mil dosis... Mil cien quentes. ¿No hubo necesidad de recorte ni nada? Hasta ahorita no. Sí. Hasta ahorita no. Nosotros hemos sido muy respetuosos de los contratos colectivos de trabajo que tenemos, muy respetuosos con todos, y esperemos que no... No, no, no... Nuestra intención no es esa. Nuestra intención es mejorar las ventas y lo que te digo, la austeridad. O sea, por ejemplo, no podemos gastar 750 millones de pesos en publicidad, porque, pues, para empezar ya no la bajaron a la mitad, de 300 y tantos millones bajaron a la mitad. Pero, este, lo que queremos es buscarle. Ahora, ¿cómo no podemos buscar? Te vuelvo a repetir, la mejor publicidad que podemos tener es la de la entrega a la asistencia pública. Sí, que la gente vea. Claro, esos 28 y 22 millones a los que das referencia animan a cualquier hombre. Entre otras cosas. Pero yo no puedo decir nombres, no puedo decir nada, pero sí puedo decir los hechos. Los hechos, pero no los nombres. Y ahí está la gente, nosotros siempre se lo recomendamos, ¿saben qué? No diga nada, usted tranquilo, no se lo gaste, cuídelo mucho. Y la señora que cuando les entregue el cheque, pues lloró. No, pues, ¿cómo no? Sí. Pues, quédate. De la emoción, la señora tendría unos 58 años. Imagínate esa edad. Sí. Que te llegue eso y que te dé un respiro colectivo, ¿no? Y el señor, pues, lo que había pasado, pero eso no son historias verdaderas. Sí. Son historias de la realidad y que pronósticos y lotería apoyan a la gente. Eso es lo que queremos. Bueno, regreso, ¿nos podemos sacar una foto así sentados? Con todo gusto. Así sentados, ¿no? Sí, con todo gusto. Te agradezco muchísimo. Contraeros, muchas gracias. La verdad, gracias. Que nos recibiste y saludos a la directora. Bueno, oye, y ya te esperamos luego en el 11, un día de estos, que nos vayas a hacer la visita. Ándale. Muchas gracias. Canal 11, voz del Politécnico.